Aura Toribio Con un liderazgo creciendo en Santiago Y hay una participación extraordinaria de la mujer En todo este tipo de proceso que lleva acá luego Al interno del Partido de la Liberación Dominicana Está Wendy en San Cristóbal Antonio Victorio, el 312 Así es Que también va por lo nacional al Comité Central Oye, una gran participación y un gran entusiasmo, Felipe Ha despertado este proceso en el Partido de la Liberación Dominicana Así es Miren Nosotros en estas semanas hemos estado debatiendo Todo lo que tiene que ver con la presentación De unas imágenes que nos sirvió Nuestro señor director, don Willy Rodríguez A raíz de un viaje que hizo Atravesando la cordillera central Desde San José de Ocoa hasta Constanza Y en ese trayecto Don Willy, que siempre es una persona que tiene un alto nivel de sensibilidad Sobre el tema medioambiental Y se ha demostrado Que ha estado siempre a la vanguardia En cada uno de los momentos más difíciles que ha tenido el país Estamos hablando del caso de la cementera Gotier Estamos hablando del caso de Loma Miranda Falcon Bridge, Barrigol Al igual que todo este equipo Don Álvaro Que siempre ha asumido una posición vertical De defensa de nuestro medioambiente Se sirvieron unas imágenes que de verdad Impactaron a la sociedad dominicana Decenas de troncos de pino occidentalis Como le llaman En ambos extremos De la carretera 42 Que es la carretera que conduce Desde San José de Ocoa Hasta Constanza Y continuamos investigando Porque el impacto fue tan grande Que nos llegaron muchas informaciones Alrededor de este tema Muchos dijeron Bueno, es que eso se trata de una finca energética Y que alguien Hizo una siembra Y que solicitó un permiso de manejo de suelo O de manejo de goles Un aprovechamiento Un aprovechamiento Exacto Bueno, pues nosotros tenemos aquí un oficio Un oficio Que es el oficio Sobre el cual está Fundamentado Esa tala de árboles Y ahí aprovecho Para hacer un llamado Al ministro del medio ambiente Estos individuos Son depredadores profesionales Son depredadores profesionales Y el ministerio del medio ambiente Tiene que tener Ojo, visor y cuidado No solamente del ministerio de arriba Sino con los funcionarios medios Que tienen abajo Para evitar ser sorprendidos En cualquier momento Por estos individuos Este oficio Este oficio Que alude La famosa tala Esa tala de árbol Está a nombre del señor Leóncio Batista Báez Con fecha señores Del 2011 Estamos hablando del 2 de diciembre del 2011 Era el ministro de medio ambiente El doctor Juan Bautista Roja Gómez Juan Bautista Bautista Roja Gómez Bautista Roja El Bautista Rojas Que era el ministro de medio ambiente En ese momento Y a este señor Se le coincidió un permiso Para el manejo Como se dice Dice el oficio Que supuestamente Él había Hecho una plantación De 20 tareas de tierra Que había planteado Plantado 3 mil árboles De pinos occidentales En ese momento En esa área Y que se le estaba dando Un permiso de aprovechamiento Esa es la justificación De ese oficio Bueno Eso ocurre Y que el señor Es residente En la comunidad El Rifles De la Orma En Sabana Larga San José de Ocoa Hay que destacar Que eso forma parte Parte de esa zona De la Orma Es la zona De amortiguamiento Del Parque Nacional Vallenuevo Constanza Que ha habido Mucho con esto No olvides que En la gestión Del ex vicepresidente De la república Jaime David Fernández Mirabal Se establecieron Unos límites Que después No se respetaron En esa ocasión La cordillera central Era otra cosa Actualmente Eso da pena Aquí yo creo Que a esta gente Se le ha dado Un aprovechamiento En un lugar Y ellos están Aprovechándose De otros lugares En esta En esta cordillera Yo no sé ¿Cómo se llama Esto El nombre El nombre Supuestamente Técnico Científico Lo que sea ¿Verdad? Pero la verdad Es que La riqueza La reserva Mineral Dominicana La reserva Maderera Dominicana La reserva Sacada De 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 las rocas La reserva Sacada De los ríos ¿Verdad? Todo lo que Representa Material Para desarrollar Un país Esto Está siendo Saqueado Desde hace Décadas Desde De cien Es más Desde la Colonia ¿Verdad? La Europa Está llena De De Universidades De Iglesias De Basílicas De Casas De la De la No de la Oligarquía No de la Realeza Llena de Madera Sacada De aquí Y todavía Aquí Hay sectores Que la Sacan A través De Haití Ya una vez Se denunció Pero más Nada Y Y No se hace Nada Con los ríos Y no se hace Nada Con la Contaminación Nada El Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales No hace Nada Si lo cierran Hoy No se pierde Nada Porque No defiende Los valores Fundamentales De la Riqueza Natural Del País Bueno yo creo que le corresponde ahora al Ministerio de Medio Ambiente tomar las medidas de lugar ¿Qué va a hacer hombre? Yo creo Mire don Álvaro lo que está pasando en la cordillera central en esta parte sur de la cordillera central Es algo que no puede seguir Ya usted lo ha dicho Han sacado las maderas preciosas de Haití Se las llevaron para Europa Hay parte de las de aquí Y Haití ha quedado convertido en un desierto Nosotros hemos cruzado las montañas de Haití Ahí no hay un solo árbol Esa es una cosa Horrorosa Y entonces ¿Qué está pasando en nuestra cordillera central? Usted sale desde Ocoa hasta el cruce que divide San José de Ocoa de la provincia de La Vega Y eso está lleno de haitianos Los haitianos tienen el control de esta parte de la montaña de la cordillera central Y ahí es donde se está haciendo este tipo de cosas Y una producción agrícola agresiva Que está pues llevando a esto a plena degeneración Esta parte que es alta productora de agua de nuestro país Lamentablemente Destacar que en este oficio que se da de este permiso No especifica el número de parcelas Ni especifica el número del distrito catatral Establecen una coordenada Y en función de esa coordenada Es que se está haciendo supuestamente la tala de árboles Una coordenada que no tiene nada que ver con el lugar donde yo vi esas explotaciones Ahí vamos ahora señor director Hay un equipo técnico que ha analizado las coordenadas que están establecidas en este permiso Y esas coordenadas no caen en el lugar donde el señor director localizó esta tala indiscriminada de árboles Por tanto, ni siquiera es una responsabilidad que tiene que ver con el tema del permiso Ha utilizado un permiso Un permiso totalmente caducado Un permiso que no especifica ni siquiera la parcela Porque no es una parcela que está ni siquiera a nombre de este señor Son terrenos del Estado que a mí me dio la gana de decir que yo voy a sembrar árboles ahí para su aprovechamiento No tiene ni siquiera una autoridad para eso Se le otorga ese permiso Pero tampoco se especifica de manera clara el lugar Por tanto ¿Tú sabes lo que pasa Felipe? Con ese permiso Se va a árboles de cualquier lugar Y solo mostrando el permiso las autoridades dejan pasar Porque es un permiso de medio ambiente Se van a cualquier lugar Sacan la cantidad de árboles que le da la gana Y con eso se van Y comercializan árboles sacados de zonas protegidas De áreas protegidas Basados en este papel Así es señor director Usted ha dado en la diana Porque es que no hay control No hay un control real para saber Desde donde se están sacando esos árboles Donde se están cortando esos árboles Y como usted dice Se lo paran en el camino Y ellos muestran su permiso Mira yo tengo mi permiso De tal lugar Un lugar que si se puede Pero ellos están sacando los árboles De un lugar que no es permitido Entonces ellos pueden sacar árboles Con ese permiso Vía Ellos pueden salir Por contar Si presentan el permiso Y decir que lo están sacando allí O pueden salir por Casabito Con ese permiso O pueden salir por Ocoa O por cualquier parte A cualquier vía de acceso A otros pueblos Pueden sacar todos los palos De donde le vienen gana Y presentan ese permiso Lo que hay que hacer entonces Señor director Permítame Perdóneme Felipe Es una inspección Que vaya del ministerio De recursos De medio ambiente Y recursos naturales Hacer una inspección En ese lugar Y verificar Verificar De donde realmente Están sacando esos árboles Bueno ya es tarde Ya es tarde Un documento Para mover árboles Para mover troncos A cualquier parte del país ¿Veinte? ¿Cómo diez? ¿Veinte? Yo estuve conversando ayer Con el ex ministro De medio ambiente Don Ángel Esteve Y él nos dijo Que una de las luchas Más fuertes que él tuvo Fue con este tipo De personas depredadoras Que con permiso Inclusive De principio Del siglo De a final del siglo pasado Pretendían hacer Ese tipo de depredación ¿Cómo va a ser? Sí Aquí hay gente Por ejemplo En esa zona de Vallaguana Que tienen permiso Del 97 y el 98 Y todavía están sacando Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer El ministerio de medio ambiente? Como usted dice Supervisar Porque esto no se hace tampoco No es que usted va a ir Se va a meter a cortar Cada tala de eso Se hace sin complicidad Con los encargados Del medio ambiente De las distintas jurisdicciones Porque aquí se supone Que tú tienes Una policía ambiental Tú tienes un cuerpo Especializado De protección ambiental Que va hombre Que va hombre Usted tiene encargados Medio ambientales Usted tiene encargados De parques Hasta hace poco tiempo El parque El área de Vallenuevo Y toda esta parte De la cordillera central Tenía tres Tres vigilantes Tengo entendido Tres empleados Del ministerio De medio ambiente Responsables De toda esta parte Yo creo que ha variado Un poco Tú lo veías En uniforme Ayudó mucho Las últimas Y sobre todo Domínguez Frito Para mejorar La vigilancia En esta zona Por ahí No había vigilancia Sí Willy Pero además hay otra cosa Hay otra cosa Tres infelices Tres muertos de hambre O allí O dos O cuatro Por otro lado O uno Por aquel lado De gente Llena de necesidades Gente está pasando Hombro O la familia Lo que sea Entonces esa gente Se va a tirar En contra De sectores poderosos Que además De sectores poderosos Que los pueden matar Y no pasa nada ¿Verdad? También Que le dan Su chelito Para defenderse Y ellos van A defender Un jodido árbol Una jodida arena Una jodida gravilla Van a defenderla Van a defender la patria La reserva La reserva natural De la nación La van a defender No Se van a defender ellos Y aquí hay que tener en cuenta Don Álvaro Compañeros Que el gobierno Tiene que tomar Todas las previsiones Porque aquí hay un incremento De los materiales De construcción Y estoy hablando Del tema que tiene que ver Con el agregado Un metro cúbico De agregado Está costando Entre mil doscientos Y mil cuatrocientos pesos Pero eso es aquí En la ciudad Aquí Porque en el interior En el interior Cuesta más Un metro Por ejemplo Un metro cúbico De grava Cuesta Mil quinientos pesos Y un metro cúbico De arena lavada Cuesta casi Mil seiscientos Mil setecientos pesos Estamos hablando Una funda de cemento Cuesta Trescientos noventa y cinco Cuatrocientos pesos O sea Estamos hablando Estamos hablando Que cualquier camión De esos Que usted ve Cargado de arena Estamos hablando De que en ese Ese camión Representa entre Veinticinco mil Y treinta mil pesos Cualquier camión De esos Cargado de arena O cargado de materiales Porque cualquier camión De esos Tiene Veinte metros cúbicos De material Y si usted lo calcula A mil cuatrocientos Mil quinientos Estamos hablando De cerca de treinta mil pesos Y en cualquier río Están sacando Decenas Cientos de camiones Todos los días Y eso es un gran negocio Además de eso Esos veinticinco mil pesos Que transporta ese camión Deja un gran hoyo En el río Y por eso es que tú Transitas por la carretera De este país Y todos los ríos Están secos No, no Y las carreteras También dañadas Todas dañadas Y muy especialmente En esta zona De las seis de noviembre Donde le está dando La pela al río Nisado Ahora Ustedes recuerdan Lo que les pasó A un presidente Que trató de parar Este abuso Contra los ríos dominicanos Ustedes no se acuerdan Que vino con una Una velocidad tremenda Y prohibió la extracción Y al otro día Tuvo que Hacer como El cantante De la cámara de diputados Sandro Cantar Y salir huyendo Se va a comer vivo Yo recuerdo Inclusive Un decreto Del presidente Leonel Fernández ¿Verdad? Que uno de sus ministros Lo estimuló A eso Un ministro Con sentido patriótico De la prohibición De la extracción Fíjese la época De la extracción De esos ríos Hoy secos ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Se convocó Una reunión En San Cristóbal Yo recuerdo Y allí Lo menos que se hizo Fue amenazar A ese presidente Y armar un escándalo Y exigir Y vaina ¿Y qué sucedió? Que esa misma noche El presidente Dejó sin efecto El citado decreto Más grave Más grave Lo recuerdo Lo recuerdo como ahora Había un gran cero Don Álvaro Una persona Que se dedicaba Precisamente A ese negocio No recuerdo El nombre José Castro Pero tuvo un incidente Tuvo un incidente Tuvo un incidente Ahí con la esposa Y los hijos Una situación Bastante triste Cuando ese decreto Del presidente Leónel Fernández Al que se refiere Don Álvaro Iba a ser emitido Le informaron A un importante Grancero De este país Con días De anticipación Que ese decreto Venía para que avanzara Sacando materiales Y ese hombre Sacó más de 50 millones De pesos Arena Gravilla De los ríos Y lo almacenó Entonces vino el decreto Pero ahí se armó El lío Al que se refiere Don Álvaro Y a los dos días Le dieron para atrás El decreto también Son sectores poderosos Y por eso Yo le estoy haciendo El llamado Al presidente De la república Porque el tema Medioambiental No solamente Basta con un ministro Se necesita también Una voluntad política Del presidente De la república Y me voy a ir Al tema De los nuestros bosques Hace aproximadamente Dos años Yo compré Pino Americano Tratado A 38 pesos El pie Hoy Un pie de pino Está costando Entre 120 Y 125 Pesos El pie de pino ¿Qué le quiero decir Con eso? Que el nivel De De demanda Que va a haber Con el tema De la madera Como resultado Del incremento De los precios Sobre todo En el área De la madera Va a aumentar El nivel De tala De árboles Va a aumentar Y yo sé Y yo sé Y yo sé Porque lo digo Por conocimiento De causa Que a veces Es difícil Tú tener El control De los subalternos Que tú tienes Debajo Pero si Pero si el ministerio De medio ambiente No tiene El control De los encargados De áreas Y deja Que esos encargados De áreas Hagan lo que Le den la gana Se pongan En contubernio Con los depredadores Otorguen los permisos Que le den la gana De entregar Este país Se va a quedar Totalmente Desierto Ustedes no recuerdan Deben recordarlo Conoce más que yo Eso Que había Una práctica Que todavía Está Funcionando De que Haitianos Contratados Infelices Contratados Se llevaban Un tipo de árbol Específico En burros El guaconejo Por las noches Y las madrugadas El guaconejo Y había una fila De que si yo Cuántos Eh Eh Docenas De burros Cargados De ese tipo De madera Que se llevaba A Haití Y de Haití Lo trasladaban A la Florida Ustedes no se acuerdan De eso Don Álvaro Eh No eran burros No Eran camiones Grandes Completos Llenos De guaconejo Guaconejo Es una Es una planta No Pero un momentico Perdón Aparte del guaconejo Ya Ya metidos Ahí En los camiones Pero primero Lo llevaban En unos burros Sí Lo llevaban Los haitianos Sí Salieron incluso Fotografías De los haitianos Con los burros Y ese tipo De madera Si yo le digo A usted Don Álvaro En que lugar Guardaban los camiones Cargados de guaconejo Usted se cae para atrás Juegatela No no ¿Usted quiere que yo lo diga? Juegatela Recuerda Recuerda Que como bien Explicado Una vez quemaron Un burro Eso fue simbólico Llevatelo Cargados de guaconejo Cargados de guaconejo Llevatelo Cargados de guaconejo Un burro No 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 Ajustamos